La gente vincula ese proyecto de gobierno con el partido, así como a nivel nacional también los fracasos del gobierno federal fueron un factor para que su partido no tuviera el número de votos que ellos buscaban. Y aquí en el ámbito estatal desde luego que el trabajo del gobernador es fundamental. Y la estructura sectorial, la de los sectores agrario, obrero, popular, jóvenes, mujeres, MTE, organizaciones filiales y desde luego la dirigencia estatal del partido, pero la dirigencia de los comités municipales es fundamental. En cada municipio, en cada poblado que yo fui, del municipio de Topia al poblado que fui más lejano, ahí hay un comité seccional, hay un representante de la CNC, ahí hay una persona que trabaja por el partido, lo que no le sucede a los demás partidos políticos. Entonces yo creo que ahí está una parte. Y la otra sin duda es el momento que vive el país, la gente ante la problemática quiere, como lo dijo Ricardo Rebollo, esperanza, quiere sentir confianza. Y el voto significa eso, significa la manifestación de decir, aquí va mi voto, aquí va mi confianza, aquí va mi posibilidad de encontrar una solución, una respuesta y se la quiero entregar en quien confío más. Y la gente confió en los candidatos del PRI. Creo que ahí está parte de la explicación. Lo otro, ¿cómo gané mi distrito? Bueno, mi distrito se ganó con 26 puntos de ventaja, sacamos arriba de 53 mil votos frente a 26 mil de acción nacional, ganamos los 12 municipios, ganamos Santiago Papasquiaro muy bien, gracias a la gente de Santiago Papasquiaro que nos está viendo, de Tepehuanes, de Guanaceví, desde luego de Pueblo Nuevo que nos fue muy bien, hace tiempo que no se ganaban todas las casillas del Salto y también de la cabecera de Santiago. Aquí en Durango, de 146 casillas, gané 145, solo se perdió una por dos votos justamente. Y bueno, reiterar que el triunfo fue muy claro, muy amplio, pero también el compromiso es mayor. El compromiso de dar respuestas, ahora el PRI tiene un gran compromiso, co-gobernar a nivel nacional. Y en ese co-gobierno la gente espera resultados, la gente espera políticas nuevas, la gente espera desde luego diseño de estrategias nuevas, la gente espera resultados diferentes y es un gran compromiso que en un año, a dos años, la gente vea respuestas de esta nueva forma, de este nuevo mosaico político que se conformó a partir del domingo pasado. Oscar García Barrón, usted fue diputado local, dirigente estatal de la CNC, presidente municipal de dos municipios, fenómeno raro, incluso ahí un político medio subgénero hizo usted, de Ocampo y San Bernardo, tiene un historial político importante, de manera de que sería bueno que nos dé la explicación inicial, pero cómo ganó en esos municipios. Antes de contestar, vamos a un corte comercial y regresamos. La noticia actual se comenta en Pico de Gallo. Continuamos con este su programa Pico de Gallo y dejamos una pregunta en el aire aquí al diputado Oscar García Barrón. Bueno, pues los triunfos electorales se construyen con la incidencia de muchos factores. Yo pudiera decir que este excelente, rotundo triunfo de mi partido tiene dos circunstancias, una externa y otra interna. La externa es el mal gobierno que Acción Nacional está dándole a los mexicanos. Nos lo dijo la gente, la ciudadanía, la seguridad, que es algo que nos tiene muy preocupados a los mexicanos, la falta de inseguridad en las familias, la falta de seguridad, perdón, el desempleo, el bajo índice educativo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, la falta de atención y de fortaleza en la infraestructura de salud en nuestros ciudadanos, el abandono de un sector productivo que quiera sí o no, es el eslabón, es el primer eslabón de la producción en cualquier país como es el campo y que está sumamente deprimido, abandonado. Esos son aspectos que la ciudadanía reprobó con su voto a este gobierno que gobierna Talmal México y por otro lado en el aspecto interno de mi partido, debo reconocer que nuestro partido, sus organizaciones y sectores ahí están presentes con una fortaleza a toda prueba, con una presencia en todos los rincones del Estado. Yo creo que tenemos que reconocer el esfuerzo también que hicieron no únicamente sectores, organizaciones, sino el ejército que ese día es quien defiende los triunfos al interior de las casillas. Mi partido tuvo la capacidad de cubrir en cada una de las casillas, en todos los rincones del Estado, mandar los representantes de partido ante las casillas que son quienes cuidan los triunfos de nuestro partido. Los representantes generales que en ocasiones pues nadie valoramos ese esfuerzo y ese trabajo que ellos hacen, porque realmente es el ejército que cuida al interior de la casilla la votación que nos da el triunfo. Pero por un lado estamos muy contentos por supuesto por este triunfo. Yo en mi distrito 25 municipios pues es muy difícil recorrerlos, sin embargo lo hicimos, recorrimos el 80% en el que menos estuvimos de sus comunidades, en algunos otros hasta el 100% de sus poblaciones y bueno recorrimos, pudiera ser exagerado decirlo, pero es cierto, entre 45 mil y 50 mil kilómetros nosotros en todo el distrito día y noche y el trabajo permanente, el acercamiento con la gente, las propuestas que nosotros le dimos a conocer a la ciudadanía, que son los compromisos que establecimos. Nosotros no perdimos tiempo en descalificar a nadie, nunca nos dedicamos a descalificar al adversario porque los adversarios merecen todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento al trabajo que ellos también realizaron. Esa propuesta seria y responsable que le planteamos a la ciudadanía fue creíble, ahora ahí están los compromisos, no es algo fuera de la lógica en cuanto a cumplir esos compromisos porque son compromisos que se pueden cumplir. Yo en mi experiencia política que he tenido creo que no hice ningún compromiso que la sociedad no crea que se le pueda cumplir, se los vamos a cumplir por supuesto. Ganar con 25 mil votos de ventaja en relación al segundo lugar en un municipio tan disperso, yo creo que es también motivo de valorarlo, porque fue un gran esfuerzo y ahí está el esfuerzo, pero bueno, qué bueno que a nivel país mi partido tuvo un triunfo contundente y arrollador, pero también es preocupante eso, es preocupante porque no es posible que un partido como es Acción Nacional y que está ejerciendo el poder a nivel nacional se derrumbe estrepitosamente por la falta de credibilidad de ese gobierno en la ciudadanía. Creo yo que a la ciudadanía de México, a los mexicanos nos conviene partidos fuertes, partidos que tengan credibilidad en la ciudadanía y cuando un partido en el poder se derrumbe estrepitosamente como le sucedió a Acción Nacional, pues quiere decir que la sociedad ha perdido la confianza en quien gobierna el país y eso debe preocuparnos porque a la sociedad, insisto, nos conviene tener partidos, independientemente de ideología, partidos fuertes, partidos creíbles, porque en esa misma medida la sociedad es quien sale ganando con el trabajo y la participación social de esas organizaciones políticas. ¿Cómo ganó los municipios donde usted fue presidente municipal? Pues decirle que afortunadamente Ocampo, Ocampo fue el municipio que más votos porcentualmente me dio, ahí están los números, aquí los traigo, con un 68% a favor del PRI, en San Bernardo aproximadamente un 67% de la votación a favor del PRI, hubo casillas donde hubo un voto a favor de Acción Nacional, aquí tengo los resultados en mi mano, entonces eso es un compromiso fuerte, pero es un compromiso en los 25 municipios, Carlos, porque son municipios rurales que no es fácil recorrerlos todos, es un área...